Para todos los cúmpilos de corazón Estoy poseído por el satán Me gasté la plata en vino y no queda nada Mi mujer se fue con otro, ay, ay, ay Y ahora leo la Biblia y no pasa nada Leyeron unos porteritos, leyeron unas gallitas Y llegaron los muchachos con lindas señoritas Y mi alma quiere irse y mi cuerpo pide más Y mi alma quiere irse y mi cuerpo pide más Más y más, más y más, más y más, más y más Ay Dios mío, sácame de acá Ay Dios mío, quiero libertad, 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 libertad Oye mi hermano, vamos a ver qué podemos hacer Pero esto me huele que es muy malo, yo No me diga mi hermano Vamos a lanzar las piernas, a ver qué nos dice Uy, como le dije, a usted lo tiene bien trabajado, yo No me diga mi hermano Fue una mujer que a usted le rompió el corazón Va a tener que pagar un día Pero no se preocupe, pagándome doscientos euritos Yo lo dejo bien salido Chucha que me va a salir caro el brujito Pero que usted es más diableto Vaya cerrando los ojitos y rézale a Diosito En nombre de Mekalanchungus Santus Yo te expropio de este cuerpo demonio Salte, salte de aquí Suelte, suelte, suelte Suelte, suelte Suelte, suelte ¡Hija puta! ¿Cómo se siente? Puedo ver la luz Y mi hermano, ¿y esta luz que le dicen? Más y más, más y más, más y más, más y más Libertad, 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 libertad Gracias mi brujito Nada mi compadre